Hola, me llamo Ricardo Domínguez, soy de Melilla, en la actualidad trabajo como cooperante en Guinea Ecuatorial, fundamentalmente en el sector de cambio climático, medio ambiente, seguridad alimentaria, agricultura y recursos pesqueros. Mi vida en la cooperación comienza en 1986, empujado por una necesidad de salir, conocer, compartir y a lo largo de todo este tiempo he ido acumulando experiencias positivas, también algunas negativas, porque hemos estado en zonas de conflicto, en campos de refugiados, pero el balance al final de la vida del cooperante, que no es la vida del turista ni del viajante, es positiva por todo lo que te enriquece el contacto con las personas con las que trabajas. Muchas gracias.